Bueno, pues nada, que Chimo Puig ya ha colocado a otra persona, ¿a quién? A su hijo, ¿cómo subvencionado? ¿Han oído hablar de la crisis laboral, juvenil, esa tasa de paro del 30%? ¿Será para todos menos para el hijo de Chimo Puig? ¿Cómo lo hicieron? Atención, una empresa, Masmuth, ¿de quién es? Del hermano. Al hermano lo regamos a subvenciones, pero además, para contratar al hijo, oye, qué casualidad, solicita una subvención de 18.500 euros. Qué curioso, a que suena mucho a un sueldo, ¿vale? Total, que entra, y una vez que ha entrado, ¿qué ocurre? Oye, anda, ¿se cumplen los requisitos exigidos para que esté? No, porque de hecho se marcha. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo? Que para no reclamárselo, como tenía que reclamárselo el hermano, pues una llamadita, no lo reclamamos, el dinero se queda dentro, el chaval ya ha hecho currículum, ha tenido su primera oportunidad, se han llevado la subvención, una más, ¿y quién lo solucionaba todo? Pues el padre, Chimo Puig. ¿No tienen ustedes el mercado laboral? Qué raro, ¿no?